muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola hola me escuchan buenas noches buenas noches me escuchan bien hola 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 si estoy teniendo problemas con el internet ok así es que permita en un momento lo que iniciamos verdad para poder conectarme con mi internet móvil porque solo así puede dar la clase anterior pero estoy descargando un archivo entonces quizás me voy a hacer más para acá ay no lo quería pero me voy a tener que mover a la cama que es una cosa que no quería permítame un momento no se me vayan a salir solamente quiero verificar si tengo más cobertura de este lado me siguen escuchando me escuchan bien ahora si se escucha mejor que dicen aliso me sigue escuchando entrecortado ahora ok si 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 mejoró porque me movió un poquito voy a ver si quiero ver me alcanzan a ver por ahí si verdad ok entonces le voy a compartir pantalla permítame un momento solo quiero que se descargue el otro archivo con el internet de acá para darles la clase con mi internet móvil porque así me va a tocar verdad entonces les comparto la presentación ahorita si alguien me escucha cortado me avisan ok por favor muy bien ven mi pantalla de presentación ok ahorita si me están escuchando bien ustedes pónganme si lo escucho bien o si lo escucho entrecortado por favor ok gracias William gracias Oscar muy bien vamos a comenzar entonces con la clase ay no no me quería ok que bueno porque aquí es que no me quería pasar para la cama por eso es que ay me voy a tener que quitar los lentos porque ya ya no aguanto ahorita las orejas estas se arruinaron los comodines voy a tener que conseguirme otro bueno vamos entonces a comenzar verdad nuestra duda de aprendizaje el tema el objetivo introducción vamos a hablar de un subtema que se llama más filas más columnas luego tenemos el otro de eliminar filas y columnas fila de totales y la demostración consultas y cierre fíjense bien de que el tema realmente no es muy largo si no es muy largo entonces vamos a tratar la manera de avanzar verdad y para que ustedes se pongan al al corriente de la teoría y yo les les estaría dejando el ejercicio verdad para que lo puedan desarrollar ustedes al finalizar la clase lo que les pedí lo que sí les dije el día de ayer si se recuerdan también fue que que posibilidades hay que nos pongamos al día o sea que terminemos lo de la plataforma de inglés corporativo el día de mañana o el fin de semana por lo menos verdad para porque queremos procesarles lo que es sus sus diplomas el día martes cabal el día martes entonces necesito yo que ustedes finalicen todos todos los quiz de la plataforma para que puedan obtener su diploma el mismo día que finalicemos creen ustedes que sería posible que pudiéramos avanzar los 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 quiz de esta semana para terminarlos el fin de semana y venir el lunes solamente para revisar ver si les hace falta algo por ahí que dicen ustedes ok gracias Oscar dice Oscar que de su parte si estaría bien ok muy bien si porque así solamente nos quedamos con las clases de lunes y martes y el martes ustedes ya pueden descargar su diploma ok estamos y nos evitamos de que a última hora mire que no me funciona o mire que no sé qué entonces ahí lo hacen las veces que ustedes consideren verdad y automáticamente ya les va a poder aparecer su diploma en la plataforma ok estamos comenzamos entonces el tema de hoy es modificaciones en las tablas o sea ya vimos el tema de tablas ahora vamos a modificar tablas si y son son las que ya vimos son las que ya utilizamos así que no se preocupen verdad creo que esta práctica la vamos a sustituir ya voy a ver si la sustituyo por la de lunes y la del martes pero todo depende por la cuestión del internet que tengo ahorita ok objetivo aplicar modificaciones a las tablas en excel agregando y quitando filas y columnas y agregar la fila de totales mediante el procedimiento correspondiente entonces vamos a ver un poquito acerca de este tema me están escuchando bien me escuchan si es que solamente quiero ok ya está me quiero pasar a mi teléfono para activar mi internet con el teléfono y me confirman ustedes si se nota el cambio no se vayan a salir hola hola me escuchan bien hola hola uno dos probando si se escucha uno dos gustavo se escucha bien todavía se escucha cortado ah ok si me acabo de pasar al al eh que pasó jorge se escucha mal jorge ah ok si voy a dar la clase con mi internet móvil y cuando ya termine me devuelvo con el internet de donde estoy ahorita verdad para poder este descargar el archivo porque si no se me va a ir todos los datos del teléfono verdad entonces con la clase la voy a dar con mi internet y bueno eso ya lo veré yo ok muy bien entonces eh como se llama vamos continuamos con la presentación y el tema como les decía es modificaciones a las tablas en Excel las modificaciones a las tablas en Excel se refieren a cualquier cambio que se realice en la estructura o contenido de una tabla existente esto significa que podamos agregar o eliminar o inclusive modificar pilas o columnas en la tabla la modificación de las configuraciones del formato y diseño de la tabla la adición y eliminación de datos de la tabla y la aplicación de fórmulas y funciones para procesar y analizar los datos de la tabla a todo eso le vamos a llamar modificación en Excel las tablas como lo hemos venido viendo son una forma conveniente de organizar y analizar grandes conjuntos de información ya que esto nos ayuda a proporcionar una serie de herramientas y características útiles para entregar resultados con ellas vamos a poder filtrar ordenar inclusive resumir los datos de manera más eficiente y al final obviamente recordar que las modificaciones de las tablas se pueden ayudar a optimizar el uso de estas herramientas y mejorar la eficiencia del análisis de datos o sea lo que nosotros estamos buscando es el mejorar la presentación uno mejorar o ayudar a optimizar el uso de los datos dos y sobre todo y más que todo es ayudar a garantizar la integridad de los datos ¿sí? ahora vamos a ver cómo se insertan filas y columnas fíjense que el procedimiento es muy sencillo yo como les digo me voy a tardar quizás más en 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 dar la teoría que en hacer ¿verdad? para insertar una nueva columna al final de una tabla de Excel tenemos tres formas ¿sí? mover hacia la derecha el control ubicado en la de la esquina inferior derecha de la tabla y Excel insertará automáticamente esto es una nueva columna ¿ok? otra cosa comenzar a escribir directamente en las celdas adyacentes a la derecha de la de la última columna y Excel aplicará de inmediato el formato adecuado o sea estamos viendo con las columnas ¿ok? y también hacer clic derecho en alguna de las celdas de la última columna y elegir la opción insertar columna de la tabla a la derecha esto haría que si yo estoy en la última celda me crearía la la siguiente columna a la derecha de esta ¿sí? esto lo veríamos en la siguiente imagen ¿vea? ¿sí? entonces si estoy en la última columna puedo venirme a clic derecho insertar y tengo estas dos opciones ¿vea? columna a la de izquierda y columna de la tabla a la derecha ¿qué me va a hacer esto? que si le doy a la izquierda me va a generar un espacio entre dirección y teléfono según mi ejemplo pero si le doy a la derecha ¿qué va a pasar? que se va a generar otra columna a la par de teléfono ¿sí? ¿se comprende esta primera parte? ¿se comprende ya esta primera parte? ok seguimos entonces también de la misma manera vamos a hacer para las filas pero en el caso de las filas ¿sí? podemos hacer también algunas combinaciones fíjense si en lugar de insertar una columna al final de la tabla queremos insertar una columna entre las ya existentes entonces debemos hacer clic derecho sobre cualquier celda de la columna que está a la derecha de la nueva que vamos a insertar y vamos a la opción insertar columna de la tabla a la izquierda y ¿qué va a pasar? que se va a abrir un espacio ¿sí? y se va a mover todo hacia la derecha dependiendo de donde hayamos dado clic esta acción también la podemos utilizar con un atajo del teclado ¿sí? ese atajo es presionando control más barra espaciadora y pulsando control más para poder insertar una nueva columna esta es una combinación bastante simpática porque uno hace doble combinación control espacio control más para insertar una nueva columna ahora analicemos las opciones que tenemos para insertar una fila al final de una tabla primero podemos mover hacia abajo el control de la esquina inferior derecha de la tabla y eso crearía una nueva fila otra forma es insertar datos directamente en las celdas por debajo de la tabla y esta opción también funciona siempre y cuando no tengamos habilitada la opción de fila de totales o sea si no hemos activado fila de totales podemos hacer esto ¿por qué? porque basta con escribir en la última por debajo de la tabla y automáticamente Excel la considera como una como una fila también seleccionamos seleccionar la celda inferior derecha de la tabla y pulsar la tecla tabuladora esta la vamos a hacer nosotros en la demostración también hacer clic derecho sobre cualquier celda en la última fila y seleccionar la opción insertar esta se abrirá un submenú y vamos a seleccionar filas de tabla abajo y va a insertar por debajo de la tabla que ya está creada una nueva fila o sea va a crear un espacio no sé si me están escuchando bien don Oscar si se está escuchando bien ok para insertar una nueva fila justo por arriba de la fila actual debemos hacer clic derecho sobre la celda fíjese bien y seleccionar la opción insertar y la opción fila de la tabla arriba o también podemos utilizar la combinación de teclas control más y haremos lo mismo si para insertar las las preguntas 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 Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿Verdad? Con el siguiente tema, ¿Verdad? Siempre, este sería el ejemplo para insertar filas, miren, vean, seleccionamos por ejemplo toda la fila y luego le damos filas de la tabla arriba, entonces lo que va a hacer es que va a desplazar todo hacia abajo y me va a generar un espacio arriba de donde yo me encuentre en ese momento, ¿Sí? ¿Sí? Igual podría ser el caso de que estemos al final de la tabla, perdón, y podamos ver una que diga fila de la tabla abajo, ¿Sí? Esto es intuitivo, o sea, si estamos hacia arriba, por eso nos aparece esta opción, pero si estamos en la última nos va a aparecer hacia abajo. Ya les voy a mostrar cuando abra mi archivo de Excel, ¿Ok? Ahora, ya vimos cómo se agregan las filas y columnas. Ahora vamos a ver cómo se eliminan, ¿Sí? Para eliminar una fila o una columna de una tabla de Excel, debemos hacer clic derecho sobre cualquier celda que pertenezca a la fila o columna y luego vamos a seleccionar la opción eliminar y podremos elegir entre la opción columnas de tablas para eliminar la columna o la opción fila de la tabla para eliminar la fila. Ahí no hay donde perderse. Y aquí está la imagen, ¿Sí? Seleccionamos una celda y nos tiene que preguntar, ¿Qué quiere eliminar? O la columna o la fila. Entonces, aquí nosotros seleccionamos cuál sería de esos elementos el que vamos a eliminar. ¿Ok? También hay una combinación de teclas para poder realizar la eliminación. Podemos utilizar el atajo de teclado, control espaciadora, control menos y se eliminará la columna. Y si estamos en la fila sería control menos, ¿Verdad? Para eliminar la fila por completo. ¿Sí? Eso va a depender de donde nosotros tengamos el cursor. ¿Y quién es el cursor? Es el cuadrito que se marca cuando nosotros le damos clic a alguna celda. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos nosotros cursor. ¿Preguntas? Entonces, esa es la forma en la que podemos hacer para eliminar una fila o también para eliminar una columna. ¿Sí? 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 Ok. Entonces, quiero ver si me escribió alguien. No sé si es de este grupo. No. Ok. Entonces, seguimos, ¿Verdad? Y por último está el de fila de totales. Ok. Donde ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Verdad? Y la forma para habilitarlo es desde la herramienta de tabla. Donde nosotros vamos a seleccionar fila de totales. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Lo que va a hacer es agregarle una fila por debajo de la tabla, ¿Verdad? Y en ella vamos a poder nosotros hacer que aparezcan diferentes tipos de operaciones. Que se realicen, perdón, diferentes tipos de operaciones. Promedio, cuenta, contar números, max y min y suma, entre otras. ¿Ok? No sé si alguien de ustedes se recordó investigar la diferencia entre cuenta y contar números. Alguien por ahí logró investigar el tema. Esos dos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Me escuchan? ¿Ok, Nadie? Ok. Bueno, se los voy a dejar de tarea nuevamente porque tienen que investigar cuál es la diferencia entre el subtotal con cuenta y el subtotal con contar números en Excel. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, ojo con esto. Esas son las diferentes opciones que nosotros le podemos aplicar a todas las columnas que tengamos acá. Esto específicamente hablando con números, ¿Verdad? No vamos a ponerle aquí a dirección, por ejemplo, promedio, porque no nos va a funcionar o nos va a tirar un mensaje de error. ¿Verdad? Así es que cuidado ahí. Muy bien, vayamos entonces a abrir nuestro archivo de Excel. Quiero ver si se los puedo. Permítanme que no lo encuentro. Aquí está. Sí. Número 18. Número 18. Muy bien, voy a compartir las pantallas. Me confirman si ven mi pantalla de Excel. ¡Gracias! 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 ok excelente tenemos esta tabla esta tabla ya la hemos ocupado ahorita ya tiene los códigos y tiene los sueldos mira y le hemos agregado acá bueno lo de comisión y porcentaje de comisión nosotros creo que se lo íbamos si no me recuerdo se lo íbamos a agregar nosotros o yo no les mencioné solamente esto creo que es lo de proventa si pero lo hicimos el de sueldo neto aquí lo que vamos a practicar primero es voy a convertir todo esto en tabla miren eso es lo primero insertar tabla o control q y luego le damos aceptar miren y ya tenemos permítame y ya tenemos nuestra tabla creada ya excel ya entiende que es una tabla verdad ahora vamos entonces a ver los procedimientos que les había mencionado vale por ejemplo me voy a venir acá al final vean estoy en el final si de las celdas de la tabla ok ahora le voy a dar con la tecla de tabulación miren se fijó lo que pasó quien me puede explicar lo que pasó se agregó otra otra fila miren miren si me vuelvo a colocar aquí en la última y le vuelvo a dar tab miren se agrega otra fila entonces esta es la forma más rápida digámoslo así para para poder este ay perdón para poder insertar una fila por debajo de la tabla ok ahora bien si queremos insertar una fila digamos me vengo aquí donde está Evelyn Marianela miren si y digo pero aquí necesitamos otro otro valor si entonces para insertar una fila ahí deberé de seguir el siguiente procedimiento miren me voy a venir a la ficha inicio vean y aquí en la ficha inicio me voy a ir al grupo de a un grupo que se llama celdas ya lo ubicaron me confirman si la se ubican el el grupo de 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 celdas está después de estilos si ok muy bien entonces si voy a insertar verdad aquí donde dice Evelyn Marianela una fila entonces me voy a venir aquí a donde dice celdas y en insertar le vamos a dar un clic y entonces aquí dice miren aquí tenemos todas las opciones insertar celda pero moveríamos todo esto hacia la derecha entonces ese no me conviene insertar insertar filas o insertar columnas en la hoja pero aquí hay otro detalle insertar filas de tabla por encima eso haría un espacio un espacio arriba de Evelyn y movería Evelyn hacia abajo si ok veamos eso miren como esta esta genera funciones aleatorias esto no me le hagan caso si pero miren me genera un espacio vean estamos se logró se logró ver bien como se hizo el la inserción si entonces de esa manera entonces de esa manera estamos insertando una fila miren no le hagan caso estos valores estos valores están ahorita automáticos porque si inserto un valor aquí una una fila este lo que que hace Excel es que no me deja estas estas que tienen fórmulas vacías no me las deja vacías porque se recuerdan usamos una función aleatoria para generar diferentes cantidades o ventas digámoslo así verdad permítame si creo que voy a arreglar esto muy bien ahora esa misma fila vean puedo insertar columna digamos que después de apellido yo quiero que entre apellidos y sueldo se inserte una nueva columna lo mismo inicio celdas y aquí insertar le doy insertar columnas lo quiero a la izquierda si entonces sería hacia la izquierda entonces me voy a poner en esta celda si y ahí le voy a dar izquierda miren vean me generó una columna entre medio de apellidos y sueldo si hagámoslo por favor intenten insertar columnas entre medio no importa que desorganicen la tabla no importa ahorita lo que importa es que practiquemos verdad insertando las filas y las columnas ok muy bien ahora acá abajo miren si damos control más vean se agrega una nueva columna y si le doy control menos se elimina miren otra forma de eliminar es aquí doy click control espaciadora control menos miren se fijaron sí jessica no se preocupe también también yo he tenido estoy teniendo inconvenientes pero no se preocupe esperemos que la grabación quede bien para que ustedes puedan revisarla verdad después no hay ningún problema gracias por avisar muy bien entonces verdad si yo me pongo acá le doy control más miren se agrega una columna y si le doy control menos se elimina una columna si estando ahí digamos un ejemplo yo quisiera eliminar la columna abril le doy control barra espaciadora control menos miren permítame control menos ahí está sí vean y se eliminó quién se eliminó la columna abril vean sí si quiero agregar una columna antes de sueldo miren le doy control más permítame miren y si la quiero después control más ay pero aquí aquí este quiere ver control más ahí está pero me lo sigue haciendo a la derecha ah se recuerdan que si escribíamos un texto por ejemplo digamos que aquí voy a escribir yo no sé alguna otra alguna otra cosa que me interese digamos que pongo que sé yo este ahora voy a poner abril cuando le dé enter miren se inserta la tabla la columna vean y si no lo quería hacer así también puedo darle aquí clic insertar columna a la derecha miren vean si hagámosla por favor y me van avisando cómo les va quedando o sea no les va a quedar ordenada obviamente verdad pero si van a ir pudiendo practicar las diferentes formas en las que se insertan y eliminan las filas y las columnas ok hagamos ahí insertemos por favor insertemos dos columnas del lado izquierdo de sueldo neto e insertemos dos columnas del lado derecho de sueldo neto hagámoslo y me mandan captura al whatsapp ok vamos a ver ahí quienes lo logran hacer veamos todavía no me ha caído ninguno espero por ahí que me empiecen a mandar las capturas veamos dos columnas del lado izquierdo de sueldo neto y una columna del lado derecho y quiero que agreguen cinco filas por debajo de la tabla yo ya había agregado dos ustedes agreguen otras tres ok estamos ah no solamente otras dos porque ahí tenemos el que está arriba de de Evelyn Marianela que ese también ya lo hicimos ok les permitanme un momento en línea veamos vuelvo a repetir lo que deben de estar haciendo es insertar dos líneas por debajo de la tabla al final y insertar y insertar también dos columnas a la izquierda de sueldo neto y una columna a la derecha de sueldo neto eso es lo que van a estar haciendo en este momento ok si hay preguntas hagamos la verdad para ir saliendo de ellas de una sola vez vaya permítanme vamos a ver este voy a quedarme esperando aquí en la en el pues Muy bien. ¿Quiénes ya lo pudieron hacer? Voy a compartir pantalla. Para que veamos el Excel. ¿Quiénes ya lo pudieron hacer? Bueno, veamos. Ok. ¿Quién ya lo hizo? Veamos. Oye, no me escuchan y yo soy el que está dando la clase. Sí me escuchan, ¿verdad? Fuerte y claro. Ah, y se me desconectó el. Hola, quiero ver. Se me. Se me desconectó el. El micrófono. Y si me escuchan bien. Fuerte y claro. Ok, gracias. Bueno, veamos. Entonces, para poder insertar, ¿verdad? Una columna a la derecha. Nos posicionamos acá. Y le damos clic en insertar. Y a la. ¿Quiero ver? Permítame. Vamos a seleccionarla. Seleccionarla. Me damos. Insertar. Ah, me lo sé. Sí, a la izquierda era. Perdón. Yo ya me había afligido. Era el de la derecha. Y tiene que quedarlas así, ¿verdad? Entonces. Y agregando dos más acá. Tendría que quedar así. Ya les enseño la vista. Insertar. Fila de tabla abajo. Miren. Llevo cuatro. Insertar. Fila de tabla abajo. Entonces se tiene que ver algo así. ¿Vean? Sí. Ok. Ahorita estamos. No importa que desorganicemos la tabla. Ahorita no importa eso. Lo que importa es. ¿Verdad? Para que podamos agregar o eliminar las, las, los diferentes elementos. Las, las filas y las columnas. Ok. Preguntas. Como les digo, el curso, el, el, el tema de hoy es bien, bien corto. ¿Verdad? ¿Verdad? Básicamente lo que se centra es en agregar y eliminar filas y columnas. Y que comprendamos un poquito más lo que es la fila de subtotales. Eso ya lo vamos a ver en un momentito. Solo quiero que terminemos acá. ¿Verdad? Para poder terminar con la fila de totales. Me mandan captura. ¿Quiénes están trabajando en el, en, en el ejercicio? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Gustavo, ¿Usted está desde, desde el celular o está en la computadora? En el celular, pero estoy trabajando en la computadora, pero con otro ejercicio porque no cuento exactamente qué usted tiene. Pero sí lo estoy practicando en otro, otro tipo de ejercicio. Ok. Muy bien. William y el resto. Don Oscar. Luis. Neidy. Hola. Ya lo hizo, Neidy. Ah, aquí está el chat. Ok. Vaya, recordemos de que sí, ¿verdad? El, el celular es un medio para que nos conectemos, pero recuerden que necesitamos que realicen las prácticas. Sí, verdad, o sea, está bien, se pueden conectar desde el celular, ¿verdad? Y recordemos de que hay que buscar, si no contamos con una computadora, ¿verdad? Hay que buscar la manera de, pues sí, que nos presten uno ahí con el sobrino, el primo, el, verdad, el hermano, verdad, y a ellos ya, algunos ya les ya recibieron computadora del, del gobierno. Bueno, entonces, una horita se las podrían prestar, verdad, para que puedan hacer los ejercicios, verdad, y pueden estar desde el celular viendo la clase y haciendo el ejercicio en la computadora, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Así avanzamos, pero, eh, no sé quiénes los que están conectándose desde el teléfono, están realizando las prácticas después, ¿verdad? No sé quiénes son los que sí están, porque tenemos que ver esa parte también. Ajá. Ajá. vaya tengo 4 5 con el celular ahorita o sea que no estamos practicando yo desde el teléfono pero ajá si si así es como le decía yo verdad o sea pueden estar desde el teléfono con la videoconferencia y pueden estar en la computadora intentando hacer el ejercicio verdad vaya muy bien entonces ya que vimos como se insertan verdad filas y columnas vamos a eliminarlas las que ya quedaron acá es lo que vamos a hacer ahorita ok si vamos a eliminar mire vamos a posicionarnos aquí y vamos a dar control menos mire como está vacía se eliminó miren otra forma de eliminar seleccionamos la celda nos venimos en lugar de insertar hay otro botón si ya se fijaron está otro botón que dice eliminar entonces si le damos clic ahí vean le podemos dar eliminar fila de la hoja miren si terminemos de eliminar las diferentes filas vean filas de la tabla miren a dejarla como estaba antes miren también podemos darle clic derecho aquí y eliminar miren si con las columnas lo mismo si venimos nos posicionamos la podemos hacer con el teclado miren control espacio control menos miren y como queda seleccionada la siguiente columna control menos porque eran dos y la última eliminar eliminar columnas de la tabla miren ven y regresamos a la misma tabla que teníamos anteriormente por eso les decía yo que nos iba a servir solamente de insumo para practicar como insertar y como eliminar preguntas con eliminar e insertar estamos bien por acá les dejo una pequeña tarea si óigame les dejo una pequeña tareita acá miren vimos los botones el insertar y eliminar les dejo de tarea que exploren el botón de formato miren si todas estas opciones que están acá que las las investiguen verdad porque les va a ayudar bastante ese permítame esas demás opciones que aparecen ahí ok preguntas ya respecto a eso tengo una duda consulta curiosidad dígame como este con respecto a con el tamaño específico ya sea una columna este se podría o sea claro que sí ahora bien con el tamaño de una columna nosotros seleccionamos seleccionamos lo que es la columna y le damos clic derecho miren y aquí está ancho de columna por defecto creo que les pone no me recuerdo ahorita si es doce punto y algo pero ese es el por defecto pero ese esa ese ancho que usted tiene ahí yo se lo he puesto ok entonces bien lo podemos modificar si entonces realmente ese ancho está basado en píxeles así que hay que tener cuidado porque si le ponemos una un uno por ejemplo prácticamente estaríamos dándole muy muy pero o sea demasiado menos de espacio a la a la a la a la columna lo mismo sucede con la fila mira tenemos acá ah perdón tenemos acá le damos clic derecho alto pero el alto de las filas aquí el alto regular que se ocupa es de 15 si ese es el alto regular y es eh usted le puede dar por ejemplo imagínese que le ponemos un 30 lo escribe y le da aceptar y mira se hace más alto si o sea ahí podemos modificar los diferentes este valores verdad que hay no sé si le contesté su pregunta este sí sí y con celdas la unión de celdas se podría de igual manera vaya en el caso de la combinación de dos celdas este ahí sí es un poquito más diferente la situación porque vaya si yo combino dos celdas voy a combinar estas dos sí vean siguen siendo dos aquí sigue siendo columna G y columna H pero aquí se llama G20 aunque comparte con H20 entonces en este caso tenemos que manipular ambas para darle el tamaño que nosotros queremos ver sí entonces ahí es un poquito más complicado digámoslo así porque estamos ante eh la un en la unión estamos ante un problema donde estamos hablando de dos espacios distintos sí no sé si le contesto ahí su pregunta Gustavo ajá sí no yo me refería dentro de una tabla digamos en este caso como así como nos dio un ejercicio la semana pasada de una factura ajá de que llevaba diferentes tamaños y digamos por ponerla dentro lo que quisiéramos hacer tabla dinámica y ponerla así diferentes tamaños pero siempre igual que en la tabla no sé si me explico ah no si eso no hay ningún problema así ahí sí podemos o sea solamente le tiene que cambiar el tamaño de la de la de la altura si es la fila o el ancho si es la columna ¿verdad? así como lo he hecho acá clic derecho ancho de columna o en la fila clic derecho ancho del alto de la fila ¿sí? y ahí estaríamos trabajando esa parte y eso que usted ha mencionado ahorita está dentro de esto miren aquí está para ajustar el alto el ancho me estoy metiendo a una tarea que les he dejado a ustedes ¿verdad? pero ojo por eso que buena fue buena la pregunta que usted hizo ahí Gustavo ¿ok? muy bien entonces vaya y para finalizar ¿verdad? recordar que agregar aquí lo que es la fila de de subtotales solamente nos venimos a la ficha diseño de tabla y le damos clic acá miren ¿verdad? y automáticamente se nos proporciona la fila de subtotales ¿verdad? entonces aquí nosotros bien podemos escoger promedio aquí podemos escoger recuento aquí podemos escoger el promedio de promedios ¿verdad? de las ventas el total de ventas aquí le podemos poner suma vean aquí salió una buena cantidad casi los 200 mil dólares ¿verdad? ¿sí? no Jessica para cambiar el alto y el ancho se encuentra aquí miren ficha inicio por ejemplo me vengo aquí a la columna me vengo a la ficha inicio y aquí formato miren ancho de la columna y me dice que mide 21 57 le voy a poner 10 10 por ejemplo ¿vean? se reduce ¿vean? ¿sí? ¿estamos Jessica? no sé si le contesté la pregunta lo mismo con el alto ¿sí? me vengo para acá y quiero más espacio ¿verdad? le doy alto de la fila ahorita tiene 15 le voy a poner 20 mil ¿sí? estamos ¿preguntas? 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 ok bueno ya le voy a mencionar que el con la tarea bueno la tarea realmente quizás estoy viendo creo que no va a haber tarea 18 ya le voy a le voy a decir ¿verdad? porque realmente ¿qué lo voy a poner a hacer para que lo hagan? o sea solamente bueno aquí había dejado una sí creo que creo que no lo tenía aquí creo que no si no lo que vamos a ah ¿cómo no? aquí están mire es 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 esto ¿ve? agregue columna cuarto trimestre y agregue dos filas por debajo de la última ah pues sí se las voy a mandar entonces aquí lo que tienen que hacer es ir a copiar las tablas de del tema de tabla para este 18 y solo hacerle estas modificaciones que están acá ¿ve? sí ahí están claramente lo que van a hacer no quería ponerlos a hacer mucho dentro de este ejercicio porque realmente es insertar y todo eso pero igual ahí se los voy a mandar para que lo puedan practicar sin ningún problema ¿ok? hoy se los voy a mandar hasta hasta finalizar porque estoy en un lugar donde tengo problemas con el internet ¿verdad? ok ¿sí? preguntas muy bien entonces vamos a ir voy a ir tomando la foto de captura por favor este se me me enciende en la cámara para poderles tomar la captura ¿estamos listos? uno dos y tres así les pasó la asistencia uy se fue alguien ¿qué pasó? hola hola ¿alguien se salió? voy a tomar otra vez la captura porque no voy a hacer tal vez alguien se desconectó sí ahorita tomé la otra captura por cualquier cosa ¿sí? muy bien entonces nos quedamos hasta ahí más tarde les hago llegar lo que sería la el enlace al video el ejercicio ¿verdad? del día de hoy y por favor trabajemos con los laboratorios ¿verdad? para finalizarlos y y y como se llama y poner poder entregarles así el día miércoles el lo que sería el su diploma ¿verdad? así que para eso bueno para los que ya terminaron no hay ningún problema yo ya voy a ya revisé algunos ¿verdad? pero es para los que no lo han terminado ¿verdad? entonces los dejo ahí con esa situación para que se pongan al día y no se preocupen con los ejercicios de lunes y martes porque les voy a dar hasta el jueves para que los puedan los puedan entregar en la plataforma de DRAM ¿ok? así que sin más nos quedamos hasta ahí pasen feliz noche y bendiciones para todos ¿ok? cuídense feliz fin de semana para todos opinión ¿no? Gracias.